Hola, bienvenidos a Confenalco Contigo TV. Llegó diciembre el mes más alegre del año y la oportunidad perfecta para compartir con las personas que más quieres. Un mes para abrazar y estar cerca de la familia y amigos y para agradecer los logros obtenidos en este 2018. Hoy desde el Parque Ecoturístico El Salado en el municipio de Envigado, un lugar rodeado de naturaleza e ideal para disfrutar días de descanso, hacer un zancocho, observar aves y realizar juegos de aventura. Estas y muchas otras atracciones las encuentras en este hermoso lugar. Desde aquí les damos la bienvenida a la Navidad y los invito a conocer las noticias positivas de Confenalco, Antioquia. Positivo balance de aprendiendo y emprendiendo. Con el PAIF acompañamos a las familias. Sorprende a tus amigos con una deliciosa receta navideña. Cuida a tus hijos especialmente en esta época del año. Nuestra presencia en el Aburrasur es amplia. Si ves en este sector y buscas empleo, podrás acercarte a nuestra agencia de gestión y colocación de empleo ubicada en el Centro Comercial Mallorca. Sé desde la cual les cuento que generar oportunidades y mucha felicidad a personas que tienen alguna discapacidad es uno de los objetivos planteados este año en la caja. El proyecto Aprendiendo y Emprendiendo nos llenó el alma de emoción y motivos de agradecimiento. Desde que se inició hace dos años, 68 personas con discapacidad visual, auditiva, física o del comportamiento y algunos de sus cuidadores tuvieron una oportunidad para volverse emprendedores exitosos. Tengo una unidad productiva de accesorios, la cual se llama John Durango Accesorios y nos dedicamos a diseñar, comercializar bolsos con una línea deportiva donde tenemos mochilas, tulas. Mi proyecto consiste en apoyar a pequeñas y medianas empresas a fortalecer su imagen corporativa. También apoyo en fotografía y en manejo de redes sociales. Para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, apoyado por 28 profesionales de Confenalco, Antioquia, 15 profesionales de redes interinstitucionales y 12 cuidadores que acompañaron a los beneficiarios, se invirtieron 180 mil euros durante dos años, logrando poner en marcha 32 unidades productivas lideradas por personas con discapacidad. Estos resultados fueron posibles gracias al Ayuntamiento de Barcelona, la Alcaldía de Medellín, Antioqueños Unidos y Confenalco, Antioquia, entidades que hace dos años creyeron en las capacidades de quienes participaron. Un compromiso que hace parte de nuestros objetivos por incluir e innovar para generar más felicidad. ¡Gracias a los beneficios del proyecto! ¿Sabes qué nos apasiona en Confenalco, Antioquia? Verte a ti y a tu familia sonriendo, hacer parte de tus sueños y contar juntos tus historias memorables. En cada uno de los servicios que te brindamos ponemos nuestro empeño para que tu corazón vibre de emoción. Meta que alcanzamos a través de nuestro programa PAE. A través del programa de atención integral a las familias, hemos acompañado desde el 2011 a cerca de 4.069 familias, impactando a 15.653 personas en todo Antioquia, quienes han tenido más y mejores oportunidades para mejorar su calidad de vida. Gracias a la implementación de este programa, llegamos a través de las empresas a los trabajadores y sus familias con la premisa de brindarles bienestar. Lo que más me gustó del programa de atención a la familia fue las actividades que hicimos los jóvenes y la integración familiar que tuvimos entre toda mi familia, que nos divertimos muchísimo. En el 4 de Javones trabajamos cómo se maneja la separación de los padres y cómo se siente el niño en realidad. Actividades como fortalecimiento familiar, acompañamiento psicosocial y acceder a servicios integrales de la caja hacen parte de este programa que Confenalco Antioquia oferta a las empresas afiliadas para contribuir también al bienestar de sus trabajadores y a la productividad de las empresas. Trabajadores de instituciones como Fraternidad Medellín y el Hospital Pablo Tobón Uribe han mejorado su entorno familiar gracias a este programa. Para esta Navidad te enseñamos a sorprender a los que más quieres con una deliciosa natilla de limón. Los ingredientes para preparar este postre son Mezcla los ingredientes en un recipiente y bate suavemente. Sirve esta base en un vaso pequeño de plástico. Agrega en otro recipiente moras al gusto y un cuarto de gelatina sin sabor. Mezcla suavemente y sirve en el mismo vaso. Refrigera en la nevera por media hora y sirve y decora al gusto con salsa y frutas. Comparte este delicioso postre en tus fiestas navideñas. Ya casi estrenamos en el centro comercial Vive Envigado, una gran oportunidad para estar más cerca de ti. Desde este nuevo espacio que entrará en servicio a comienzos de enero, les brindamos unos consejos importantes para el cuidado de los hijos, especialmente en esta época del año. Los profesionales de la Coordinación de Niñez de Confenalco Antioquia nos invitan a tener en cuenta estos consejos y promover juntos entornos protectores para nuestros niños. Evita que manipulen pólvora. No solo generan quemaduras, sino también intoxicaciones, heridas y afectaciones auditivas. Evita que los niños eleven globos. Además del riesgo de quemaduras, reducimos el riesgo de incendios. El exceso de bebidas alcohólicas genera violencia a nivel familiar y comunitario. Aleja a los niños de esos ambientes. Cuida a los niños en los lugares donde haya concentración de personas, como centros comerciales, conciertos, eventos masivos, transporte público y calles concurridas. Al momento de asado, elaboración de natilla, uñuelos y en general cenas navideñas, no permitas que se aproximen al fogón. La protección de los niños y niñas es responsabilidad de todos. En esta Navidad, Confenalco quiere ver más familias felices. Para contribuir a la economía familiar este mes, estaremos entregando en cerca de 125 municipios de Antioquia el kit escolar a nuestros afiliados categoría A y B con hijos entre los 6 y los 11 años. El próximo 7 de diciembre, a las 2 de la tarde, se inaugura en la Casa de la Lectura Infantil, la nueva exposición de Confenalco Antioquia, Vampiros en la Literatura. Este viernes, 14 de diciembre, no te pierdas la gran noche parrandera en el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas. Disfruta un show de música para bailar y gozar al ritmo de la Navidad. Si te gusta vivir experiencias diferentes, conectarte con la naturaleza y divertirte con actividades circenses, ven al Camping Bajo las Estrellas que realizaremos el 15 y 16 de diciembre en el ecoparque Mario Aramburo Restrepo del municipio de Andes. Disfruta un 24 de diciembre lleno de alegría, música en vivo, cena, novena de Navidad, eucaristía y muchas más actividades en nuestros hoteles Confenalco. Viaja este fin de año y compra el destino que más te guste en nuestra agencia de viajes Confenalco. Destinos nacionales, Aleje Cafetero, Capurganá, Coveñas e internacionales como Cuba y Perú, entre otros. En el 2019 aprende y matrículate en el curso que más te guste, paga este mes con tarifas 2018 y aprovecha en el 2019 cursos de gastronomía, formación artística, belleza, sistemas, inglés e informática. Si tienes procesos artísticos y te gustaría exponerlos en una sala de exposiciones, Confenalco Antioquia te abre las puertas para presentar tu propuesta y brindarte la oportunidad de exponerla. Los invito a celebrar en paz, compartir en familia y regalar mucho amor y felicidad. Feliz Navidad y próspero año 2019 les desea Confenalco Antioquia. Nuestro deseo es que en el nuevo año podamos seguir trabajando juntos para llegar más lejos. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo año en una nueva emisión. ¡Hasta pronto!